Jueves 7 de marzo del año 2019, gracias por informarse con Acción 10. Les saludamos con muchísimo gusto a Minta Ramírez, Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal, Minta? Maribel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela, Minta y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. A Minta Ramírez da inicio. Muchísimas gracias, muchachas. A ustedes en casa, gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en vivo y directo recopilando toda la información que nuestros periodistas nos traen a nosotros para brindarles a ustedes las noticias de actualidad. Comenzamos, evangélicos estudian la posibilidad de esta invitación de formar parte de la Mesa de Diálogo Nacional en calidad de testigos. Aún están definiendo quiénes acompañarán al pastor Jorge Ulises Rivera en la Mesa de Diálogo y esperan que se apliquen cuáles serán sus funciones como testigos. El pastor Jorge Ulises Rivera, invitado a participar como testigo de la Mesa de Diálogo, aseguró que su posición como pastor le exige velar por la justicia y la paz y será precisamente esta la posición que asumirá en el diálogo. La iglesia por sí, como iglesia no tiene una postura política, ni tampoco debemos dársela. La iglesia está a favor de la justicia, la iglesia está a favor de lo bueno, de lo recto, la iglesia está a favor de la paz. La carta que le enviaron el pasado viernes fue una sorpresa, dijo Rivera, y a pesar de que la misiva fue dirigida a él, se está consultando con las diferentes denominaciones evangélicas, la participación o no en el diálogo, así como el nombramiento de los asesores que le acompañarán. A nosotros nos sorprende cuando se da una conferencia de prensa y el nuncio apostólico anuncia que hay tres cartas para tres invitados, incluyendo a él, la conferencia episcopal y a la iglesia evangélica. ¿Quién fue el de la iniciativa y la idea? A profundidad no sabemos. La carta sí es dirigida a mi persona, trae mi nombre, pero la invitación es para todo un grupo. Nosotros pedimos que nos gustaría saber las reglas del juego y particularmente cuál es el rol del testigo, más bien del titular y los dos asesores. La comunidad evangélica en Nicaragua representa el 48% de la población, según algunas estimaciones, más de 100 denominaciones estarán representadas a través del Pastor Rivera. Tenemos 105 asociaciones, están incluidas una universidad, radio, televisión, ministerios, denominaciones e instituciones. De manera que estamos hablando de que en Nicaragua somos aproximadamente, entre el 48 y el 50% de la población somos cristianos evangélicos. Estamos hablando de una buena cantidad de miembros que respaldan esta iniciativa. A través de la Organización de Pastores Interdenominacionales, a la cual pertenecen los pastores Jorge Ulises Rivera, Roberto Rojas y Antonio Pereira, se realizaron varias actividades de oración por la paz durante la crisis del 2018, que fueron promovidas por medios pro gobierno. Esto les ganó muchas críticas. Sin embargo, aseguran que su único compromiso es con la paz y se comprometen a denunciar aquellas situaciones que la pongan en riesgo. La iglesia está para denunciar todo pecado y toda injusticia. Y creo que nosotros estaremos ahí para aportar en esa dirección. Estaremos ahí y la expectativa que tenemos es que esto aterrice en decisiones que contribuyan a la estabilidad del país. ¿Ustedes estarían denunciando si en esta mesa de diálogo se violen estos principios y esta justicia referida a la iglesia, que se estén violentando dentro del país? Por supuesto, vamos a hacerlo saber, porque creo que eso se corresponde con la naturaleza de la iglesia. No podemos callar cuando las cosas no están funcionando bien. Y no es primera vez que la iglesia evangélica participa en diálogos durante la historia de Nicaragua. En los años 80, durante los acuerdos del Zapuá, participaron en los procesos de pacificación y posteriormente, durante la administración de Doña Violeta Barrios de Chamorro, también formaron parte de las mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición, que en ese entonces era el partido Frente Sandinista. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. A manera de presión a la Alianza Cívica, ocho reas manifestantes, entre ellas la universitaria Amaya Coppens y la comerciante Irlanda Jerez, inician huelga de hambre, aduciendo que no son fichas de ajedrez, porque el diálogo debe iniciarse sin reos políticos. Detalles desde Control de Estudio con nuestra periodista Jocelyn Rojas. Jocelyn, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Muy buenas tardes, Maribel Montenegro. Muy buenas tardes a nuestros televidentes. Y efectivamente, este jueves, familiares de presas políticas denunciaron en las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos que las mujeres están en huelga de hambre desde el pasado 27 de febrero. Dicha acción asegura a los familiares que se debe a las medidas que el gobierno implementó de dar casa por cárcel a los liberados recientemente. Vamos a escuchar, sí, las declaraciones de una de las madres de las presas políticas, en este caso, la señora Tamara Zamora, quien es la mamá de Amaya Coppens. De malicia, de que sabiendo que había un rumor nos hubiéramos plantado ahí mismo, pero no lo hicimos y aquí estamos. Quiero decirles a ustedes que yo soy abogada, igual que mi hija, trabajé 30 años en la Asamblea Nacional. Esta es una violación de derechos constitucionales, es una violación de derechos de los reos y reas, que tienen derecho los familiares a tener información de lo que les pasa, porque si no, ellos se hacen responsables de todo. Si a esas muchachas les pasa cualquier cosa, pues, ellos son totalmente responsables, porque en estos momentos nosotros estamos pidiendo, a través de ustedes, que son los medios, estamos pidiendo que la Cruz Roja Internacional se haga presente al sistema penitenciario a verificar las condiciones de salud de estas privadas de libertad, pues, secuestradas, presas políticas. Esta huelga la iniciaron ellas en rechazo. Y reiteramos, pues, en este caso vamos a rectificar, ella es la señora Mariela Serrato, quien es la mamá de María Dilia Peralta Serrato, de 30 años de edad. Ella fue detenida en Masaya. Ya lo decía la señora Mariela Serrato, que ella en reiteradas ocasiones han solicitado a través de los abogados al sistema penitenciario que les atiendan, porque algunas mujeres, pues, están bastante complicadas de salud. Hemos sido cautelosas, nos hemos dedicado a abastecer a nuestras familias, a resguardar, a esperar una actitud coherente, responsable, madura de cualquier estadista y, sin embargo, nos siguen reprimiendo. La situación de salud de nuestras presas y de todos los presos en general ha sido siempre, es decir, ha sido su manera de seguir torturando allá dentro de las cárceles. En total son ocho las mujeres encarceladas que están en huelga de hambre. Entre ellas está la joven universitaria Amaya Coppens. La señora que ustedes ven en sus pantallas es Tamara Zamora. Ella es la mamá de Amaya Coppens, quien es una de las ocho mujeres encarceladas que están en huelga de hambre. Regreso con vos a Estudio Daniela Obando Estrella. Muchísimas gracias, Jocelyn Rojas. Siempre con más noticias, durante la sesión de este jueves, los diputados de oposición con mantas en mano exigieron la libertad de las presas políticas. La protesta se calveó un poco cuando un trabajador de la Asamblea Nacional arrebató bruscamente la manta a la diputada liberal María Fernanda Flores de Alemán. Los detalles con Valesca Rivera. ¡Covidia! 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 Un miembro de la Asamblea Nacional arremete contra diputadas que protestaban exigiendo la libertad de las presas políticas. El hombre, sin mediar palabras y de forma agresiva, arrebató la pancarta que portaban en la protesta. La actividad se realizó de cara al Día Internacional de la Mujer, evento que no respetó el agresor, a quien no le importó que las que sostenían la manta fuesen precisamente mujeres. Esta es la segunda protesta que se realiza en el Poder Legislativo en menos de una semana. Se desconoce aún qué medidas tomarán las autoridades de la Asamblea Nacional contra el agresor y otra diputada, quien también votó la manta. Para Acción 10, Valesca Rivera. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos enlazamos en vivo y en directo con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado, quien se encuentra desde el Incae. Michelle, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maribel. Y buenas tardes a las personas que nos sintonizan a esta hora. Ahora, como bien lo decías, Maribel, estamos en las afueras del Incae en el sexto, séptimo día de reuniones alrededor de las negociaciones para la instalación del diálogo nacional. Ayer por la tarde, al finalizar la sesión de trabajo, salieron hasta las afueras dos de los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quienes expresaban y también respondían algunas preguntas de los periodistas alrededor de las funciones de los garantes y los testigos. José Palé decía que los testigos no van a estar de manera sin poder dar su opinión alrededor de los debates que se puedan suscitar dentro de la mesa de diálogo nacional. Al contrario, son personas que van a estar teniendo un papel activo y que para ellos era importante la presencia de la Iglesia Católica y también de la Iglesia Evangélica para que ellos participaran y dieran fe de todo lo que se va a discutir dentro de la mesa del diálogo una vez instalado. También expresaban que los garantes se van a decidir y a nombrar una vez que se definan cuáles son los puntos de agenda de este diálogo nacional. Palé hacía énfasis en el hecho de que los garantes deben ser nombrados según los temas que se van a discutir porque deben de estar especializados, decía, por tema y además de los temas generales que ellos estaban proponiendo o que ellos proponen en esta mesa de diálogo, como es la libertad de los presos políticos, la recuperación de las libertades constitucionales, la libertad de expresión y la libertad de movilización, además de la justicia, pues así van a ser nombrados los garantes. Y también decía que había una gran probabilidad de que durante esta semana viniera a nuestro país una comisión de la Organización de Estados Americanos, sin embargo, eso aún está por confirmarse oficialmente a través de los comunicados. El ambiente continúa siendo el mismo, las partes ingresan por la mañana para seguir haciendo el trabajo de negociación y por la tarde finalizan y brindan los comunicados de prensa. Bueno, nosotros continuamos a la espera de que el día de hoy y mañana se culmine de discutir los puntos de agenda. Una vez discutidos los puntos de agenda y encontrados los puestos de acuerdo alrededor de esto, se procederá a la instalación ahora sí de lo que sería el diálogo nacional. Es todo lo que tenemos por el momento, cualquier momento, podríamos interrumpir programación para llevarle lo último alrededor de este tema. Maribel. Gracias Michelle por todo tu reporte, estaremos pendientes de esta información. Continuamos con más noticias. Daniela Obando Estrella. Así es Maribel, Montenegro, incendio en una venta de madera, alertan nuevamente a los comerciantes del mercado oriental, con el apoyo de los habitantes de la zona, los bomberos lograron controlar las llamas que dejaron en cenizas este negocio ubicado en el sector del novillo. Detalles con Ronald Rodríguez Solís. Otro incendio se registró la noche de este miércoles en el mercado oriental, esta vez del novillo tres cuadras al norte, 100 metros abajo. Una carpintería tomó fuego, varias unidades de la Dirección General y Benemérito Cuerpo de Bomberos se movilizaron al sitio para controlar las llamas y evitar que se propagaran a las viviendas aledañas. Los vecinos, al observar que del interior de la maderería salía abundante humo y llamas, procedieron a llamar a los bomberos. Mientras estos llegaban, con baldes de agua y mangueras intentaban apagarlo. Ya estaban los vecinos aquí más cerca con baldes, ya rompiendo lo que es la... y bueno, ya habían abierto la puerta, después se pusieron a romper acá porque estaba todo concentrado el fuego y ahí se metieron todos los vecinos ahí con baldes. Todos unidos los vecinos, aquí ayudan. Correcto. El negocio es propiedad del ciudadano Douglas Ugarte. Este fue avisado por sus vecinos, dado que la carpintería estaba cerrada. Comenzamos con todo, a levantar a mis amistades, pues mis varones aquí, y ellos comenzaron a romper y tiramos agua. Ahí cuando yo comencé aquí a decir que me quitaran los camiones, yo llamé y llamé al 118 para que me mandaran los bomberos. ¿Fue en la carpintería que inició eso? Sí, aquí, esta parte de aquí, de la carpintería de ahí. Los bomberos con éxito lograron apagar el fuego. Gracias a Dios, pues se logró controlar, pues, únicamente, pues el fuego dilató un poco en desarrollarse, ¿no? No hubo propagación de las otras viviendas, se concentró solo en un solo punto, en este caso, pues solo en el lugar donde tenían la madera, ¿no? Al lugar llegaron peritos de la policía, quienes junto a los bomberos se encargarían de realizar las averiguaciones para determinar el origen del siniestro. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Gracias, Ronald, por tu reporte. Cambiando de tema, los derechos humanos no son un tema de negociación, según lo han referido representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, en relación a la posición que tienen los eurodiputados y la solicitud que hacen al gobierno de Nicaragua de liberar a todos los presos políticos. De cara al pronunciamiento de organismos internacionales que no ven un cese a la represión y respeto a los derechos humanos, pese a que existe una mesa de negociación, representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos destacan que los derechos de las personas no son negociables y que los asesinatos producto de las protestas serán perseguidos, aunque exista un diálogo. Tenemos que estar claros de algunos puntos que para nosotros como CPDH son importantes. La parte de justicia, verdad, reparación y no repetición son cosas primordiales que no deben de estar en un diálogo, o sea, no es un punto de negociación. Creemos nosotros que es importante para la Comisión Permanente de Derechos Humanos y para realmente restaurar la confianza de la sociedad para el Estado es importante que nosotros mantengamos y se realice una investigación de los delitos realizados durante el contexto. Las muertes que hubieron tienen que ser investigadas, debidamente investigadas, o sea, que realmente la policía realice su labor de ejercer la investigación, la persecución del delito para quien sea. Esa es nuestra posición. Asimismo, demandan que exista un verdadero proceso de justicia en los casos de los presos políticos. Su liberación debe ser garantizada en todo acuerdo. ¿Qué es lo que falta en la mesa del diálogo? Obviamente que todavía continúa, al día de ayer todavía tenemos personas que están siendo detenidas por cuestiones políticas. Es importante hacer un llamado a la alianza, ¿verdad?, al gobierno de que cese la represión por parte de la policía, por parte de miembros afines al gobierno. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Valesca Rivera. Ahora, Jocelyn Rojas, con el informe del especialista en cambios climáticos, nos brinda el pronóstico del tiempo. Fuertes vientos se esperan para los próximos días en el territorio nacional, según Agustín Moreira, agrometeorólogo del Centro Humboldt. Por ello, brindan algunas recomendaciones para los pescadores de las zonas costeras. Lo que tenemos ahorita es bastante influencia de altas presiones de 1.018 a 1.014 milivales. En algunas ocasiones 1.012, que son algunas áreas escasas en el territorio, pero sí tenemos bastante influencia de fuertes vientos en el transcurso de este día miércoles hacia la próxima semana, incluyendo el día lunes. Donde tendremos fuerzas de vientos que estarán oscilando en las zonas del Pacífico, Managua, Masaya, Granada, con velocidades de 72 kilómetros por hora. En la zona del noroccidente, 68 kilómetros por hora. Y en la zona del Pacífico Sur, bastante fuerte, hasta de 84 kilómetros por hora. La zona más afectada será la zona del centro del territorio de Nicaragua, que tendremos velocidades de 88 hasta 94 kilómetros por hora promedio, de ráfagas de viento que se puedan estar presentando. Y en el Caribe, de velocidades de 44 a 50 kilómetros por hora. De igual forma, hace un llamado a tener mayor precaución y conciencia respecto a la quema de monte que estas últimas semanas ha incrementado y ha dejado resultados fatales en algunos departamentos del país. Estamos teniendo focos de incendios debido a quemas que se están realizando y con esta fuerza de viento están trasladando brazas a otros lugares que no van a poder contener lo que son las quemas. Y vamos a tener lo que son lamentablemente los incendios forestales como lo que hemos visto actualmente en el norte. Tuvimos una pérdida de 25 manzanas totalmente de arboleas en la zona del norte y esto no podemos continuar teniendo un país que estamos destruyéndolo poco a poco con una forma irresponsable de estar manejando estos incendios que no es conveniente con estos fuertes vientos. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas. Tenemos servicios sociales. El señor Josué Antonio Güembe Aríbalo, de 33 años de edad, está desaparecido desde hace seis meses. Su familia está desesperada. Solicita a las personas que tengan información de su paradero, por favor, llamar al 88-19-2060, 88-19-2060. Hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos. Continuamos con más información ahora. Un bloque de noticias departamentales a cargo de nuestros corresponsales. Un incendio que se extendía rápidamente por un área de pastizales en la zona sur de Granada fue controlado por miembros de la Dirección General de Bomberos y una brigada del Benemérito Cuerpo de Bomberos a eso de las seis de la tarde, luego que se calcinaran aproximadamente 43 manzanas de terreno que comprendía parte de una zona residencial y que se extendió hasta los terrenos montañosos del sistema penitenciario de Granada. El fuego comenzó en lo que es el sector de la zona residencial va escondido, ¿verdad? Ahí el fuego estaba bastante cerca de esa casa, de esa zona residencial y evitamos que ocasionara algún daño, ¿verdad? Posteriormente el fuego se propagó a una propiedad de doña Sonia Contrera, ¿verdad? Ahí aproximadamente se quemaron 22 manzanas en la propiedad de doña Sonia, aproximadamente y va escondido aproximadamente unas 15 manzanas. Entonces el fuego se iba propagando un poco, ¿verdad? Y llegamos hasta el terreno del sistema, pero lo que es en la zona montañosa ahí aproximadamente se quemaron unas 6 manzanas. Se presume que la combustión fue originada por los ya famosos cazadores de garrobos quienes inconscientemente realizan quemas en zonas montañosas sin medir las consecuencias, mucho menos hacerse responsables de los daños. El hecho es que son cazadores furtivos, o sea, cazadores de animales que ellos hacen el fuego, ¿verdad? Para sacar el animal y lo sacan, pero no tienen, digamos, la conciencia de pagarlo. El incendio inició a eso de las 10 de la mañana de este martes y según el comandante Roberto Lanzas de la Dirección General de Bomberos en promedio se registran de 10 a 15 incendios forestales por mes en esta localidad. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10 Cerca de 17 familias de la comunidad Los Ranchos no tienen acceso al agua potable. El cacerío está ubicado en el municipio de Pozoltega a 17 kilómetros y medio del empalme Argelia en el Cerro El Casitas. El vital líquido proviene de un ojo de agua y pasa por dos fincas privadas cuyos propietarios desde hace cinco años interrumpieron el paso del agua que antes llegaba a través de tuberías cerca de las casas afectadas. Los habitantes recorren ahora largas distancias sobresforzando sus caballos para poder obtener el recurso. Lionel, ¿qué le dicen? Pues, lo quitó el agua y ahora no viene el agua aquí. Y ahí, este, cuando ya no venía el agua, ya no teníamos, teníamos agua, pues. Cambió, aquí como es como un deserto porque no hay agua. Se enferman los niños del agua, de tal lo que no ven agua, pues. Que ese señor compró ahí una parte de terreno a Ariel Interán, entonces ha venido esta situación seca aquí, que tienen que caminar mis hijos, mis nietos, mis viñetos, porque de otra manera no se puede traer, solamente caballitos, ya los caballos están topados, ya no quieren caminar, se caen en esa subida. Adriana Terán, hija de una familia afectada, denunció la situación en diferentes instituciones y medios de comunicación, logrando que funcionarios de la Alcaldía de Pozoltega, de la Procuraduría y del Marena realizaran una inspección en el lugar. Que el señor Rivas Montialegre nos quitó el paso de agua. A mi padre se lo quitó porque estábamos dándole agua a los señores de los ranchos. La gente de los ranchos está sin agua desde hace ya cinco años y hemos luchado porque diferentes entidades acerquen aquí a darnos una respuesta para que ellos tengan el líquido vital y no pues tengan problemas. Esto pues está atentando contra la vida de todas y todos de esta comunidad. Las familias afectadas esperan una pronta solución al conflicto para que puedan tener acceso a un recurso tan importante para la calidad de vida. En realidad hay quien los apoye de esta manera para que esta gente cedan y los den el agua directamente como estaba antes, que ella venía sobre del tubo. Y que nos den una respuesta, que hagan el paso del agua o que hagan un pozo para esta comunidad y nosotros pues podamos tener el líquido vital sin ningún problema. Desde Chinandega, Katia Reyes. Vamos a continuar con más noticias. Familiares de un joven de 24 años originario de Chinandega denuncian ante la CPDH la desaparición del joven. Veamos los detalles en el siguiente reporte. Familiares de Juan Bismar Romero López denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos su desaparición. Según la hermana de Romero, él está detenido. Él fue capturado. Yo lo vi en las redes sociales, en una foto, golpeado, ensangretado. Y también me mandaron a la modelo. Lo busqué y no me dieron razón de él. Lo busqué en el chipote, tampoco dicen que no está. Lo busqué en medicina legal, tampoco está. Entonces yo he venido a nombre de toda mi familia, ¿verdad? A pedirle por favor a las autoridades que me den noticia de él, porque sí lo tienen. Yo lo vi en unas fotos en el Facebook. La última vez que la familia Romero López se comunicó con él fue el pasado 11 de enero, cuando venía de Costa Rica. Para Pablo Cuevas de la CPDH de estar detenido, esta detención es ilegal. Como ustedes escucharon a la familiar de Juan, él venía hace poco más de un mes de Costa Rica de trabajar. Él ni siquiera hizo uso de su derecho a la protesta. Pues simplemente, ante la falta de empleo, que es evidente en nuestro país, se fue a Costa Rica a trabajar y hace un poco más de un mes ingresaba por la frontera. En nuestro país, cuando es evidente que junto a otros jóvenes fue capturado por la policía y que está golpeado, igual que los otros jóvenes. Entonces, el sentido común nos dice que las autoridades deberían de estar dando razón o diciendo el paradero o en calidad de que tienen secuestrado a Juan Bismarro Romero. Bueno, para nosotros, según el código penal, él está secuestrado, dado que el código procesal penal y la constitución refiere que solo pueden tenerlo a más tardar 48 horas sin ser puesto ante la autoridad competente, que sería el judicial. Dado que esto no ha sucedido, entonces, pues, y dado que las autoridades no hacen su trabajo, en este caso, responsablemente, podemos afirmar categóricamente que él está secuestrado por las autoridades. El joven de 24 años es originario de la comunidad Los Playones, en Chinandega. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y a raíz del último incendio que consumió cientos de tramos en el mercado oriental, los concejales, conservadores y liberales proponen realizar una auditoría energética en este centro de compras. Detalles con Jairo Castillo. Después que se originara nuevamente un voraz incendio en el mercado oriental el pasado lunes, concejales, conservadores y liberales de la comuna proponen de emergencia este contrato a una empresa independiente especializada en conexiones eléctricas para que realice una auditoría o radiografía en los tramos del centro de compra y determinar cuántos establecimientos están sustrayendo energía eléctrica de manera ilegal. Bueno, hemos reunido la bancada del PLC y nosotros para ver ese problema porque la alcaldía se ha especializado en levantar escombros y no prevenir esa situación que vive el mercado más grande de Centroamérica. Nosotros como concejales responsables hemos propuesto que las autoridades en la alcaldía de Managua, la alcaldía, la alcaldesa, el consejo municipal se preocupen más en esta situación. Nosotros hemos tomado la decisión de nuevo de intentar ser escuchados en la alcaldía de Managua y estamos proponiendo que se contrate una empresa especializada en conexiones eléctricas independiente de Comema, independiente directamente del cuerpo de bomberos, independiente directamente de la alcaldía de Managua. Una empresa independiente especializada en conexiones eléctricas que haga una radiografía completa a todo el mercado para que ellos nos digan dónde están los problemas porque ahí existen conexiones ilegales eléctricas y esos pueden provocar incendios. A pesar que se ha tratado de reordenar el populoso mercado, cada día aparecen tramos improvisados. Debido a la falta de empleo, indicaron los funcionarios de la municipalidad. Hay muchísimos hermanos nicaragüenses que se quedaron sin empleo y se te fijas hay más vendedores ambulantes en el mercado oriental, hay más gente que está trabajando para poder llevar sustento a sus casas y esas personas también se están exponiendo a la hora de cualquier incendio. Nosotros proponemos, pero la voluntad política la tiene la mayoría que es del Frente Sandinista. Nosotros tenemos la disposición de colaborar en lo que esté en nuestras manos, en nuestro alcance, pero en conjunto debemos de solucionar esta crisis que viven los comerciantes, que son motor fundamental de este municipio que genera recursos en recaudación y por eso debemos de darle la solución lo más pronto posible. Fueron aproximadamente unos 200 tramos afectados que resultaron en el reciente incendio ocurrido nuevamente en horas de la madrugada. La alcaldía informó que apoyaría a los comerciantes con la entrega de láminas de zinc y cuartones, con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Hacemos nuestra última pausa comercial y ya regresamos. Ahora nuestro segmento empresarial con Néstor Borges. Si eres emprendedor y no sabes cómo potencializar tu marca en redes sociales, Sara Aviles, Máster en Marketing Digital y Karim Rojas, Directora Comercial Digital en Grupo ATV Perú, estarán impartiendo un seminario bajo el nombre El Marketing Digital para Emprendedores, en donde te brindarán tips y herramientas digitales para hacer publicidad efectiva en las redes sociales, con el objetivo de proyectar tus productos y servicios en el mundo digital. Este taller es 100% práctico, vale la pena hacer énfasis en eso, de manera que las personas que participen van a llevarse herramientas que puedan implementar en sus negocios. Vamos a hablar de todas las redes sociales, vamos a hablar de cómo hacer estrategias en cada una de estas redes sociales, cómo crear contenido, cómo podemos hacer publicidad que genere resultados, también cómo posicionarnos en Google, que es el principal buscador en estas plataformas digitales, y todo lo que tiene que ver con el ecosistema en línea. Cualquier persona puede tener presencia a través de las redes sociales, pero ser efectivos estratégicos e implementar herramientas que realmente nos permitan crecer y desarrollar esa idea de negocios es un asunto muy distinto, y nosotros te estamos ofreciendo la oportunidad a través de Marketing Digital para Emprendedores de que puedas desarrollar esas ideas. El costo es accesible, incluye material didáctico, almuerzo y certificado de participación. No pierdas esta grandiosa oportunidad este próximo 23 de marzo en el Auditorio Central de la Universidad de Ciencias Comerciales UCC a partir de las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para mayor información llama al 8237-9863 o bien al 7621-9452. Con imágenes de Lenin Castillo para Acción 10, Néstor Borges. Muchachas, antes de finalizar esta edición tenemos saludos muy especiales para Noa Pérez Colindres. Hoy está festejando un año más de vida. Muchísimas bendiciones de parte de sus padres y demás familiares. También felicitaciones al niño Aldo Gutiérrez. Está cumpliendo 7 años de vida. Muchísimas felicidades. También felicitamos de manera muy especial al joven Owen José Ortega Mora por estar cumpliendo 13 años. Los saludos van de parte de toda su familia. Y le felicitamos de manera muy especial al licenciado Pablo Urbina Borges que en el día de hoy arriba un año más de vida. Lo felicita su orgullosa madre María Borges. Bueno, tenemos un saludo también muchachas a Mario Gutiérrez. Hoy está celebrando su cumpleaños también. Nuestro compañero. Muchísimas bendiciones. Que la pase bien y lo celebre a lo grande con sus familias y amigos. Un saludo también de parte de todo el equipo de Acción 10. Así finalizamos esta edición. Muy buenas tardes.